Buenas noches hermanos, las intenciones para esta Eucaristía por el eterno descanso de Gilberto Oviedo de Olio en su noveno día, Luis Bautista Susana sexto día, Angelo Tejada Rodríguez cuarto día, José Paredes Céspedes cuarto día, José Alberto de la Rosa, Víctor Leiva Gómez primer día, Cruz Rodríguez segundo día, Marino Morel primer día, Luz del Carmen Bello, cuarto mes, Eva Fabril, cuarto mes, Celia Amparo Moya Coplin, quinto mes, Emmanuel David, un año y dos meses, Acción de Gracias por el cumpleaños de Isabel Altagracia Valerio, a Dios Todopoderoso y a la Virgen María por preservar la vida, José por preservar la vida, a José Ernesto y Rander Plasencio, Acción de Gracias a la Divina Misericordia por una petición, al Espíritu Santo por el feliz inicio del año escolar 2022-2023 y por la Iglesia Católica por el trabajo realizado y sus sacerdotes de pie, de pie que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies sus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien bien allá sube las tribus las tribus las tribus del Señor la alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén ven esposa de Cristo recibe la corona que el Señor te ha preparado desde la eternidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu bienvenidos hermanos todos a celebrar a participar en el banquete en la Eucaristía donde hoy la iglesia conmemoramos en esta celebración pues Santa Teresa de Jesús de y igual nacido en Aetona Lérida en 1843 fundadora de la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados para el cuidado de los ancianos enfermos y abandonados murió en Lilia Valencia en 1897 vamos a unir nuestra voz nuestra fe también y para participar en esta celebración cada vez queridísimos hermanos Dios nos reúne en asamblea para vivir nuestra fe gozar de su presencia en nuestra vida pues es una gracia es bendición nosotros lo que hemos de hacer es abrirnos para recibir todas las gracias bendiciones que necesitamos Dios conoce nuestra vida y Él viene a través de la la Eucaristía a través de su palabra para fortalecernos por eso para participar con gusto en esta celebración reconozcamos sinceramente nuestros pecados y digamos todos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso rego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que entercerais por mi ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor tembiera Señor tembiera Señor tembiera de nosotros Cristo tembiera Cristo tembiera Cristo tembiera de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ramón por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive rena contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hola, gracias. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo, pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero, para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría. Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues, los judíos, pues para los judíos era necedad. Perdón. Pues, los judíos exigen signo. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo resucitado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero, para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues, lo nece de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. El Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Llena la tierra, llena la tierra. El Señor llena la tierra, llena la tierra. El Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. De pie. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra, llena la tierra. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron a cosas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salida a su encuentro. Entonces, se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, verad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Glorio a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Queridos hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, siempre es bueno vivir nuestra fe y buscar cada vez más nutrir nuestra relación con ese Dios que nos ama tanto. Nuestra vida de fe cada momento necesita renovarse. Nuestra vida de fe cada día necesitamos para renovar y vivir pues a plenitud. Vivir nuestra fe muchas veces se puede entender es participar en la Eucaristía, escuchar solamente la palabra de Dios y a partir de ahí con eso agregamos el mundo. Pero podemos decir que sí, también eso vale. Pero hay algo más. Tenemos que hacer un esfuerzo más. Hoy la iglesia celebra Santa Teresa de Jesús Johnnet e Ibas Vilcín una mujer que escuchó la voz de Dios de una forma especial recibió un carisma particular para vivir su fe para caminar hacia Dios. hemos escuchado al principio el carisma es decir fundó una congregación para poder así dar la atención a los ancianos. Esa forma de vida viene para que ella pusiera pues aceite en su lámpara y así preparar para el encuentro con el esposo. Es decir cada persona cada uno de nosotros hemos de meditar y ver que don que grasa especial que Dios me ha dado me ha enriquecido y eso es para mi bien pero no solamente para mi bien para el bien de mi comunidad para el bien de mi familia para el bien de todas las personas que me rodean pero también para la misma vivencia la fortaleza desde la fe. Nuestra vida de fe como decía hace un momento necesita pues ese aceite constantemente para poder estar en llama el evangelio nos habla de que hay diez vírgenes pero no las diez no fueron sensatas prudentes habían cinco que eran necias ¿por qué? ¿por qué eran necias? porque no estaban a nivel no estaban a nivel para poder esperar el esposo porque no tenía suficientemente bagaje para recibir esperar el esposo y es por eso cuando llegó el esposo no pudieron estar porque no estaban preparados sin embargo hay cinco que dicen son los cinco las cinco prudentes y estos llevaban aceite de más para poder por si acaso acabar lo que tenían la lámpara y echar más y así ganar el camino nosotros nuestra fe necesita realmente queridísimos hermanos esas herramientas para vivir necesitamos educar nuestra fe necesitamos enriquecernos la palabra realmente llega a nuestra vida pero esa palabra ha de ser meditada comprendida estudiada leída pero si no hacemos eso será difícil y claro al final nos clasificará como aquellas cinco mujeres no como prudentes sino necias porque porque en la vida cuando llegan los obstáculos es difícil para nosotros porque no tenemos suficiente aceite las prudentes llevaron más aceite y el esposo al llegar abrió y llevó a ellos nos invita hermanos todos a vivir nuestra fe a estar en preparación constantemente pero esa preparación no solamente la lectura el sacrificio nos invita a algo más a estar abierta a lo que me dice el espíritu a poder interpretar la voz del espíritu en mi interior y a partir de ahí dejar que Dios realice su obra en mi vida queridísimos hermanos a cada uno de nosotros Dios tiene algo para lo si no estamos preparados es difícil discernir lo que Dios tiene para nosotros como Santa Teresa de Jesús Jornet pudo discernir y vio la necesidad en aquel momento cuando la congregación de las hermanitas de la calidad pues en ese caso cada uno de nosotros hermanos hemos discernir también y utilizar esa gracia para el crecimiento de la fe tanto para nosotros como para nuestros prójimos y a partir de ahí podamos ver realmente ese Dios esa imagen de Dios misericordioso ese Dios de amor compasión que está constantemente para los más abatidos para los más sufrientes para los más pobres que así sea nos ponemos de pie celebrando hoy la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet dirijamos nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia por todos los ministros de la iglesia para que a través de la predicación y de la vida testimonien el valor primordial de la caridad roguemos al Señor por los gobernantes para que en el ejercicio de la autoridad valoren el apoyo lo que los ancianos con su sabiduría puedan aportar a la sociedad roguemos al Señor por los que cuidan de los ancianos enfermos necesitados para que estén siempre animados por la misma caridad de Cristo roguemos al Señor por nosotros que en la Eucaristía recordamos la suprema entrega de Cristo para que aprendamos también a entregarnos día tras día en servicio de los hermanos roguemos al Señor también pedimos por todas las intenciones que mencionaron al inicio de esta Eucaristía roguemos al Señor por todas las peticiones que lleváis en vuestro corazón solo Dios lo conoce roguemos al Señor pedimos por todas las personas que piden nuestras oraciones roguemos al Señor escúchanos Señor y danos un corazón nuevo para que sepamos amarnos unos a otros tal como su hijo nos mandó el que vive reina por los siglos nos sentamos en este mundo Lo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Amén. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patina de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que ha recordado las maravillas que en el amor de tu Hijo realizó en nosotros. Nos reafirmemos al ejemplo de los santos, en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos al Señor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la santidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. 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 Con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Entonces, te amas. del mismo modo acabara la cena tomé el caliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el caliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será tomada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía y y y y Amén. 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 vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejó mi paz hoy doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz, la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como Hijo de Dios, hermanos en Cristo, descambiamos un signo de paz. Da la paz, hermano, da la paz. Constrúyela en tu corazón y con un gesto afirmarás que quieres la paz. Paz, paz, paz en la tierra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que Amén. 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 Ojos. Los que participamos en la Eucaristía, así, venimos a la iglesia, venimos a dar culto a Dios y a recibir muchas cosas de Él. Pero ojo, cada uno de nosotros estamos siendo usados por Él. Es decir, el venir aquí, el asistir, participar en la Eucaristía, tiene un efecto en nuestra vida. Se tiene que sentir. ¿Cómo? Yo no sé. No me preguntan tampoco, yo no sé. Pero, a la hora de vivir nuestra vida, llevar nuestra vida, el que está a nuestro lado tiene que sentir que somos cristianos. Tiene que sentir que somos gente de fe. Y a partir de ahí, llevar la santidad a la gente. Y es por eso también Dios nos convoca. La convocación es para que nosotros podamos dar a conocer a Dios, no a nosotros mismos, a los demás. De alguna forma es lo que ha hecho, no, Santa Teresa de Jesús, donde recibió un carisma especial y ha usado ese carisma para dar, pues, a conocer el reino de Dios. En ese caso, a los ancianos enfermos, que así sea. Hay una bendición especial, uno que cumpleaños, que pasan por aquí. Hay otros más. Vamos a cantar el cumpleaños feliz y después la bendición. Celebro tu cumpleaños, tan pronto vi asomar el sol. Y en este día glorioso, pido tu dicha al Señor. Porque le consideramos como el regalo mejor. Toma mi abrazo, tu madre soy. Y mucha felicidad. Dios Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia, por permitir a tu hija, nuestra hermana Isabel, que celebra un año más de vida y ha venido aquí para darte gracias. Te pedimos Señor, llama tu bendición sobre ella, a crecer, desarrollar su vida, su vida de fe espiritual ante ti. Y que pueda dar a conocer también el mundo, tu grandeza, tu amor. También extienda esa bendición a toda la familia, todas las personas que la conocen. Y que también puedan ver en ella, tu presencia, tu amor. Todo te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso. A Gilberto Obiedo, que compra, pues, nueve días de fallecido. Pedimos por su eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Y que el alma de Gilberto Obiedo descanse en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Y permanezca para siempre. Amén. Nuestra situación ha terminado. Podéis ir en paz. Queremos gracias a Dios. Bendita eres tú, María. María, de entre todas las mujeres, María. María, y bendito es tu fruto, María. María, el fruto de tu seno, Jesús. Jesús, María, tú has creído. Y como es que la Madre del Señor viene a mí. Y como es que la Madre del Señor viene a mí. Y como es que la Madre del Señor viene a mí. Viene a mí. Viene a mí. El niño ha exultado de gozo. María, bendita María. María, bendita María.